ya tenemos nuevo ticket de ensueño sr esta vez es únicamente sr por la celebración del festival del goha rush así que les voy a dar mis consejos para que se gasten bien este ticket de ensueño a un nuevo vídeo de yugioh duel links vámonos directo a agarrar el ticket ya saben que los tickets primero aparecen en el arcón y una vez que lo agarras ya te va a aparecer en la parte de arriba del arcón en canjear tickets entonces vamos a agarrarlo y lo primero que nada vamos a ver cuando caduca este ticket imagino que va a educar más o menos con la campaña de los 100 duelistas legendarios entonces según yo debería ser el siguiente año no estos no son los deberían de ser tampoco estos esto siendo lista legendario es el 28 de mayo y aquí está 31 de mayo más o menos parecido una diferencia de tres días vale como siempre le recuerdo que si después de ver este vídeo aún no se deciden en qué gastar su ticket recuerden lo pueden conservar hasta esa fecha porque ya saben que luego konami saca algún deck que requiere alguna carta antigua y pueden aprovechar ese ticket pero si ya desde ahorita ya tienen una idea o quieren terminar un deck lo pueden hacer de una vez para no dejarlo ahí envejecer para la siguiente recomendación es lo de gastarlo en únicamente cajas digo esto es muy obvio pero muchas personas no saben que también aquí te ponen cartas de recompensas de portal entonces son cartas de farmeo que puedes conseguir gratuitamente así que para evitar agarrar eso pongan el botón de cajas y únicamente les va a aparecer las cartas que están en estructuras o en cajas vale y también le recomiendo poner fecha de publicación porque así ven las cartas más nuevas hay la flechita para abajo vale la siguiente recomendación es también lo por cartas estables quiere decir cartas que pueden ir en cualquier deck quiere decir cartas que aunque toquen tu deck las puedes ir cambiando entre decks las puedes ir pasando a otro deck nuevo por ejemplo las cartas que pone aquí con a mí son muy buenas cartas que te sirven para cualquier de alguien que no recomendaría de éstas es ésta es una carta muy vieja ya puedes conseguirlo con fichas si no sabe que son fichas no te preocupes seguramente en enero nos van a estar dando en unas cuantas fichas y ahí ya sabrás qué onda pero en el mismo canal ahí va a haber videitos para las fichas pero bueno ahora sí ya que acabé mis recomendaciones generales vámonos a mis recomendaciones de en qué gastarse el ticket siempre las cartas de magia trampa son las mejores esta vez normalmente empiezo por las trampas pero esta vez voy a empezar por las cartas de magia ya abarca un poco más este último ticket y abarca hasta la caja grande de sol flare lighting la caja de los orcus y mini cajas abarca hasta la de solfacordia si según yo es ésta no se me hace que hay otra más la de speed y no la de spirit pero no sé por qué no aparecen aquí las cartas sr en teoría deberían de aparecer igual hay un bug y todavía no aparecen sino ahorita checamos la caja estoy seguro que si la deben de incluir vale entonces ahora sí vámonos a las cartas de magia y aquí por supuesto pueden terminar varios decks como por ejemplo rockets pueden terminarlo con esto o con su monstruo rocket pero destape por yo creo que la mejor sería el agujero oscuro por supuesto aquí viene una caja muy buena que sí se la recomiendo abrir pero con una sola vuelta a la caja sacas el fénix que es sr también sacas el unicornio también una sola copia suficiente sacas todas las staples por uno tal vez saques por dos este y ya tu tercera copia la puedes sacar con tickets así mínimo darle una dos vueltas a dicho acá para mejor les muestro la caja por si las moscas es future circuit ahí vienen un montón de cartas muy bueno va sigamos con cartas buenas como ahorita con la liberación de el jet sin crón tal vez el deck de sin cross se vuelva otra vez un poquito viable así que podrían agarrar esta carta pero para eso mejor esperense yo creo que el fin de semana les voy a sacar la tier list ya con más datos después de la van list después de las liberaciones lo que sí les puedo casi asegurar es que una de las liberaciones si va a ser muy bueno cierto deck es la fusión de neos esta estructura entonces esta recomendación va para los 100% free to play pero si tú quieres gastar dinero o sea si no te importa gastar dinero te recomiendo más comprarte la estructura así aseguras tener todas las cartas y ya no te preocupas de lo demás pero si eres 100% free to play eso es una muy buena opción se me volvió a mover pero si eso es una muy buena opción ya va a estar libre ya vas a poder tener tres copias junto con otras cartas limitadas a tres y como dije les voy a asegurar desde ahorita les voy a apostar que el deck de jubel neos y lo estoy viendo siendo por lo menos un tiro dos esto lo dijimos hace como dos tres días en el directo justamente después de que salió la van list precisamente y la otra si quieren memear un poco ahora que hay una nueva habilidad para red ice también pueden agarrar fusión de red ice pero spoilers no es competitivo vale ir en fuera creo que ya no hay tantas cartas esta de vez en cuando en las copas casés se usa pero únicamente en las copas casés entonces no es tan tan importante y también ya casi le llegan las fichas a él así que yo le recomendaría mejor ahorrárselo igual todas estas cartas ya son de fichas así que ya no las recomiendo vale vamos a las cartas de trampa y definitivamente aquí vienen las cartas viejas de la otra vez no están agregando ninguna carta de las nuevas cajas digo entonces déjenme mejor ir a las cajas porque si aquí no nos va a decir mucho que digamos primero déjenme confirmarles que si efectivamente es hasta la caja número 46 creo que es y hasta la caja 46 y mini caja también así 46 caja vamos a ver mini caja decía de hecho es la última mini caja que salió cajas vamos a poner speed y aquí vemos efectivamente la caja de speed roids así no sé por qué no aparecía ninguna carta o igual y no haya ninguna carta de magia trampa por eso es que no aparece si no hay carta de magia trampa por eso vale a no mentira pero también vimos los mouse entonces sí efectivamente no aparecían las cartas no aparecía ninguno de estos güeyes vale pues de una vez les voy a decir las cartas nuevas que les recomiendo por ejemplo aquí si a nadie le interesan los speed roids por las cartas de péndulos que dieron algunos de los arquetipos de péndulo entonces aquí sí o sí es agarrar un ogro es lo único importante de la caja así que agárralo y ya con eso te olvidas de gastar en esta caja por una sola carta muy buen sincro 8 muy buena carta que puede sacar cualquier deck de oscuridad vale y de la otra caja ahora sí estas y son cartas que vimos 100% seguro si vimos varias de estas efectivamente no vimos las cartas de la última mini caja aquí les recomiendo más obviamente abrir la caja porque si no hay una súper súper carta digo las cartas que más son genéricas son estas dos pero igual hay cartas mucho mejores dentro de la caja así que si quieres esas dos mejor comparte la caja por ejemplo compulsory si o si lo vas a querer y que te das una vueltecita te sacas compulsory te sacas estas dos cosas y ya está tienes tus estables además que si estuviste en la época para los magistos pues obviamente o bueno la de orcus también obviamente compras esta caja así que ya tienes todo y otras cosas son buenas ya recomendé lo de los rockets por si quieren terminar su deck de rockets pueden hacerlo ahí otra recomendación que no dije en general fue que si se van a armar un deck y nada más tienen un ticket asegúrense que los tickets sean lo último que usen para terminar dicho deck digo hoy en día ya tenemos muchos más tickets incluso los sr los es mínimo van a tener como unos 23 tickets siempre digo si es que no los usan luego luego y con eso puedes darle nada más una vueltecita ver qué tan rápido te sale alguna carta por ejemplo te sale el tracer desde un principio reinicias y te sale otra vez tracer vuelves a reiniciar pero no me salió en ninguna cartas de magia no hay problema tickets de ensueño pum 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 me saco dos o las tres copias de la mágica y ya te terminas el deck vale future circuit fue la que recomendé dar hall exclusivamente si quieres otra copia vale que más podemos mencionar por ejemplo stars of synchro bueno es que aquí también quieres el trichula va pero si aquí viene el cocodragón que incluso fue limitado porque si es buena otro synchro pero este es nueve pero el trichula también es otro motivo por el que muchos quieren abrir la caja es una buena caja con synchro lo mismo pasa con hertz of exit por ejemplo que es mini caja y que tiene varios exit muy buenos de hecho cuando era la época de los cómo se llama galaxy ice pues solamente el paquete este era muy importante así que sí o sí habría la caja pero ahorita ya nada más son prácticamente estos dos y no necesitas tantas copias y que pues con una vuelta a la caja o con un ticket en sueño para cada uno ya es suficiente vale ahí depende de cada quien de qué es lo que les haga falta el que sí podría ser muy bueno es el borgis ya que de su caja casi siempre nada más quieres a ese güey digo al menos que te quieras armar los peluches al menos que quieras algo de los péndulos al menos que quieras el güey de los dedes pero ojito nada más son una a dos cartas entonces por quererte armar cada deck de esos por una sola carta pues no recomiendo tanto abrirte la caja así que mejor írtelo sacando por tickets poco a poco con los tickets te va sacando cada una de las cartas y este sí es muy bueno ese sí es muy genérico es si lo puedes sacar cuando quieras y listo creo que son mis únicas recomendaciones así este güey pesadilla horda de maldad en varios decks se llega a meter y también la caja no es tan guau así que sí muy buena carta sr muy buen exit a considerar cada quien decidirá cuál carta agarrar si es que quieren algo de arquetipos pueden ir hasta según yo hasta la caja número 12 me parece que es donde llega ahorita las fichas de caja todo lo que hay aquí para abajo 12 creo que decir 12 todo lo que hay aquí para abajo no lo agarren porque en fichas van a salir y seguramente la próxima vez que den fichas tal vez ya abarquen hasta la 13 14 si se me hace que va a ser hasta la 14 entonces agarren nada más hasta la época de gx para abajo la época de 5ds para arriba la época de los sincros y ahí sí pueden considerar que agarrar con sus tickets porque va a tardar un poquito más las fichas pero esas son mis recomendaciones porque sus eno amigos hoy y quiero que se gasten muy bien ese ticket que sí sea muy útil para ustedes por parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando un gran saludo también a todos ustedes que han llegado hasta este punto hasta la próxima bye